JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh JINGLE BELLS Muy buenas a todos carpianos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy ya comenzamos la sesión navideña en el canal Así que vais a ver unos cuantos vídeos dedicados a películas navideñas y especiales Hoy comienzo con Solon Casa 1 y 2, una edición alemana Que paso a comentaros y mostraros ahora mismo ¡Comenzamos! Bien vamos con esta edición alemana comprada en Amazon Me costó 7 euros, la podéis encontrar ahora por 15 Yo os voy a dejar el enlace en la descripción por si la queréis Bueno tenemos el título en alemán de las dos películas con su tradición en inglés Tenemos al protagonista armado y peligroso Y esto de aquí en algunas ediciones alemanas son carátulas reversibles Como habréis visto en otros vídeos de otras ediciones alemanas en las que es la misma carátula Pero sin este número, en este caso no es así, hay que tenerlo sí o sí Así que afea bastante la portada En el lomo tenemos el título de las dos películas también Y está editada por Fox como veis aquí arriba Y en contraportada tenemos a Kevin de nuevo sujetando las dos sinopsis de las películas en alemán Son imágenes y los extras que vienen en cada una de ellas Yo los voy a comentar porque al menos la primera tiene bastante Son comentario de audio del director Chris Columbus y Macaulay Culkin Documental, rueda de prensa 1990 Cómo se hizo solo en casa Detrás de las cámaras con Macaulay Culkin Cómo proteger tu casa, solo en casa alrededor del mundo Dónde estabas ahora Ángeles con sucias almas Tomas falsas, escenas eliminadas Y trailers En cuanto a los idiomas, aunque aquí no lo marque Ambas llevan castellano Así que es buena opción Vamos a pasar a los discos Bien, aquí tenemos el disco de la primera entrega Y de aquí quiero comentar algo Y es que en España se editó en noviembre de 2015 Una edición aniversario sobre la primera película Lo que hizo la distribuidora fue colar el disco de una edición anterior Perdiéndose así la remasterización que tiene el disco de esta edición Así que es preferible que os compréis este pack A compraros solo la primera película aquí en España Porque el segundo también viene en castellano En cuanto a extras, esta solamente tiene trailers Tanto de esta película como de la tercera entrega Pero es una genial opción para tener en castellano Ya que en España no ha sido editada todavía en Blu-ray Así que si bajase del precio otra vez No duraría en hacerme con este pack Voy a mostraros ahora el menú de esta película El menú de la primera es simplemente imágenes de la película Y ya está Pero no puedo sacarlo porque es un disco más actual Así que os dejo con este Y listos ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el Unbox de Solo en Casa 1 y 2 Una edición bastante buena Que recopile a las dos mejores películas de la saga Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!